Hola gente estamos aquí en el parque, ¿cuál es este parque Joel? El parque catedral. El parque catedral para que sepan, estamos haciendo un par de preguntas para el político que sale en la imagen. Así que para que se recuerdan 30 palitos. Yo creo que bróder, estoy aquí con mi amigo Luis, Luis Alberto. Aquí tengo un par de políticos, tiene que venir el político que sale en la foto, ¿verdad? Está bien, voy a sacar la primera foto y me dice cuál es. Mira este man. Luis, ¿qué es Luis? Luis, ¿y el apellido? El apellido empieza con C. Excelente, estamos aquí con mi amiga, ¿cuál es su nombre? Ida. Mira lo que pasa es que tengo un par de políticos aquí, tú tienes que adivinar cuál es el político que sale en la foto, ¿verdad? Si te adivinas todo te va a llevar 30 palitos. Pero mira, si pierdes no te llevas nada, tú decides cuándo para. Está bien, voy a sacar el primer político. Palita, está ready, ¿segura? Mira este man. Camallo, amigo fiel. Camallo. Mígete, man. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay! Mígete, man, pues. Benicio Robito. ¿Cómo tú sabes? El man del man. Bueno, tiene 2.50 ahí para que sepa. ¡Eh! Mígete, man, este sí está más difícil. Puedes parar, puedes seguir. Tienes 2.50 ahorita. Si pierdes, perdiste. Bueno, ¿quién es este man, pues? Nestalí. ¡Ey! ¡Y! Tienes 5 palitos, tienes 5 palitos. Puedes parar. Si paras, ganas, te llevas los 5 palitos. Si pierdes, te fuiste, nos voy a regalar. Mígete, man. ¡Gualquiria! Mígete, no tiene 3.50. Ahí hay 10 palitos para que sepa. Ahí hay 10 palitos. Bueno, pues. Quién es este. ¡Ay! ¡Al búfale! ¡Ey! 15 palos. Te adivinas la última, te lleva... Los 30. A mal cuero. ¿Segura? ¿Qué tú quieres? Que me retienes con los 15. No sé. Tú decís si quieres... Tú no me ganó mi 15 palos. Claro, porque quieres ver el último. ¿Tú conoces? ¡Ay! ¡No! Exacto. Los 15 palos están bien. ¡Ey! Aquí es la entrega formal. ¿Vos allá, prima? Gracias. Tienes un rey. ¿Corre? ¿Qué? 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 Señoras, estamos con mi estimada... Noris. Noris. Vamos a empezar con el primer político. ¿Quién es este man? Camacho. Camacho Alberto DiCaprio. Ajá. Hay un cuadro para que sepa. ¿Quién es este man? Juan Carlos Navarro. Ah, ya. Tiene 250. Ahí está el que está sumando, ¿ah? Excelente. Noris. Puedes parar, puedes seguir. Vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Quién es este citadino? Tú sí, Molinara. Alberto Molinara. Ah, ya. Tiene 5 palos. Tiene 5 palitos ahí. Puedes parar, puedes seguir. Me avisa. Vamos a los 10, pues. Vamos a los... ¿Quién es este? Te pongo a ayudar, te pongo a ayudar. Chambi. ¿Quién es este? Pauletoma. Pauletoma. Hey, se va a poner más difícil. Puedes parar aquí. ¿Paro? Ah, claro. Así es que... Bueno, te llevaste 10 palitos. ¿Te parece bien? Porque está más duro, güey. Sí. Aquí está la entrega formante de Nori. Puedes ir para las cámaras. Sonríemos. Queremos un saludo a alguien. A mi amiga Chambi Chambi. Gracias. Chambi Chambi Chambi. La del casco. La del casco, Chambi Chambi. Pero bueno, sin el casco, Chambi Chambi. Por... 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 Porral. No. Porral no creo que... Porral. 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 Eh... Con I o con C. Sí. Buenas tardes. ¿Estás con mi estimado? José Audo. ¿Quién es este? Este... Este Camacho. Ese mismo. Tiene un cuadro ahí para que sepas. ¿Quién es este? Navarro. Ah, ya. Tiene 250. El siguiente. ¿Usted sigue cuándo para? ¿Quién es este? Este Molinada. Tiene 5 palitos ahí, tío. ¿Quién es este? Paulette. Ah, bien, tío. Ahí tiene 10 palitos. ¿Quién es este, man? Este... Este... ¿Tiene una pista? Estoy perdido ahí, tío. Ahí sí está perdido. Empieza con D. Empieza con D. No. Pero mire, se lo voy a dar igual. Le voy a decir quién es, eh. No se va a ganar este. Pero se va a ganar el anterior. Este es Dana Castañeda. Hacer la entrega formal. Este es los 10 palitos, tío, eh. Vamos a ir a la foto. ¿Quién, mando un saludo a alguien ahí? Sí. Bueno, aquí a todos mis seguidores en un buen rapado del casco antiguo. Tapares del barrio, papá. No, no pasa nada, papá. Está bien, Luis. La vida sigue. No pasa nada. Adivino, otros no adivinan. Igual, gracias por participar, Luis. Bueno. Excelente. ¿Me puedo aportar el micrófono, por favor, que está ahí? ¿Ah? Es de que está aquí. Sí, claro. Craca, cracka. Tienes que cerrar, loco. Eh. Pero acá que no te veo, loco. Tú eres negro. Compá, estuvo bueno todo por acá. Entonces, llegamos un par de moneditas, ¿verdad? Entonces, nada. Sigan pendientes de la página del gallinazo ahí. Ya. El Chacal de la Carpeta.